Buenas tardes familia, viernes 4 de la tarde aproximadamente y ya estamos viendo el centro de Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, muy despejado el tiempo ahora mismo, mucho sol, viento también y temperaturas pues bastante buenas. Sí es verdad que son tirando altas, pero muy buenas, o sea, esas temperaturas de calor. Pasamos a la playa de las Teresitas, donde aquí es mucho más evidente ese viento que en la ciudad, vemos esas palmeras como se mueven, pero el día muy bueno en cuanto a sol, ¿vale? Muy despejado el día, está muy bueno el día como para playa, 27 grados de máxima para hoy, 23 de mínima, cielos totalmente despejados como estábamos viendo, para mañana 27 grados de máxima, 22 de mínima y es posible que a partir de las 6 de la tarde de mañana sábado se nuble un poco, ¿vale? Ya de cara al domingo. Pasamos a Arona, playa de los cristianos, mucho sol también, viento también que vemos aquí, se mueve incluso la palmera, bastante gente con sus sombrillitas en la orilla de la playa y el tiempo, bueno, muy despejado, muy bueno. La verdad que quien busca sol obviamente se va al sur de la isla de Tenerife. Pasamos ahora a la playa de Troya, en playa de las Américas, donde vemos también viento, vemos como hay algo de calima al fondo, o sea, en el horizonte no podemos ver la isla de la Gomera, pero mucha gente en la playa, o sea, el tiempo está muy bueno ahora mismo en el sur de la isla. Pasamos ahora a playa de las Vizas también, algo de vientecito, bandera verde como es prácticamente habitual, creo que vivimos una vez amarilla y otra medusas, ¿vale? Pero no, el tiempo está muy muy bueno, vemos esa calima de nuevo en el ambiente, no sé si las estaciones lo marcarán hoy, lo veremos después. Y 29 grados de máxima para hoy en Arona, 24 de mínima, totalmente despejado como estábamos viendo en la imagen, para mañana 29 grados de máxima nuevamente, 23 de mínima y también cielos totalmente despejados, así que pinta muy bien el fin de semana. Si pasamos ahora al Médano, también el tiempo buenísimo, o sea, el tiempo está estupendo, estamos viendo también calima en el ambiente, parece que aquí se ve mucho mejor la calima y bueno, pues nada, la playa muy llena de gente porque, oye, como te digo, está el día espectacular. Si pasamos al Puerto de la Cruz, aquí está nubladillo hoy, bueno, vemos que hay un poquito de marea fuerte fuera, por fuera del dique y vemos también parece que había un mar de fondo, ¿vale? En esta otra imagen ya sobre el Paseo de Santelmo vemos mucha más nubosidad, aquí ya queda patente como que el norte de la isla puede estar nublado, esto es una señal, lo veremos después a continuación. Y pasamos a ver el tiempo, 25 grados de máxima para hoy, es el pronóstico, 23 de mínima, cielos totalmente nublados como estábamos viendo ahora. Para mañana esperamos subida de temperaturas, un gradito, 26 grados de máxima, 22 de mínima y de nuevo cielos nublados, o sea, mucha nubosidad se espera en el puerto mañana. El Teire en su zona alta, pues bueno, muy despejado, parece que hoy no corre brisita tampoco arriba, o sea, no hay nada de viento así destacable. Vemos calima, hay polvo en suspensión, se ha notado, ha sido patente durante todo el vídeo y si pasamos ya a ver todo el norte de la isla, pues bueno, la nubosidad que veíamos en el puerto parece que sí que se ha extendido y bueno, hemos cubierto pues prácticamente todo el norte desde la Matanza, pues ya casi hasta el puerto de la Cruz, ideal para ese mar de nubes, pero bueno, que también está mezclado con calima. Si pasamos a ver la calidad del aire de las estaciones, resulta, o sea, raro, están pues estropeadas, hace 11 horas que se actualizaron y no hay rastro ninguno, o sea, no hay más datos. Eso puede ser, suele pasar, el que ve estos vídeos habitualmente, alguna vez nos ha pasado que de repente pues dejan de funcionar, pero bueno, que ya te digo yo que hay calima en el ambiente, ¿vale? Entonces, vamos a las ofertas de trabajo, 54 ofertas de trabajo en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay algunas, oye, pues interesante, ahora sí está moviendo mucho el tema, ya lo veíamos en Hospitén, el tema de enfermería, ¿vale? Pues es lo típico, graduados en enfermería, también enfermeros, pues nada, Hospitén pues parece que está buscando mucho personal, ya esto salió hace un par de semanitas, recuerdo, igual hace un mes, y bueno, pues se ve que siguen buscando gente, o quizás lo que te digo, lo que hablamos ayer, que hay vacaciones y que hay que cubrir esas vacantes, ¿vale? Pero bueno, que está bien, 54 ofertas de trabajo, está bastante bien. Pasamos a la tasa de contagios, Tenerife ayer registró 472 contagios, Gran Canaria, 408, Lanzarote 37, Fuerteventura 39, La Palma 9, oye, pues son todavía muchos, muchos, muchos contagios. Pasamos ahora a las noticias, portazo al mayor complejo turístico proyectado en Tenerife. Había aquí un macro proyecto que al final lo ha echado para atrás el cabildo de Tenerife, ¿vale? O sea, es importante porque pretendían ahí hacer algo así como siete campos de fútbol, o sea, no hacer los campos de fútbol en sí, sino hacer un complejo con cuatro hoteles, perdón, cuatro hoteles y cinco estrellas, un parque de atracciones o acuático, ahora no recuerdo qué tipo de parque era, pero bueno, una auténtica burrada de lo grande que era. La inversión era de en torno a los 360 millones de euros y bueno, pues ecologistas junto al cabildo, pues han tirado eso para atrás porque, oye, pues es una zona que, te digo, está pues prácticamente virgen y bueno, pues con esto se cometería un gran agravio contra la fauna y la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, por eso a colación también el tema del puerto de Fonsalía, que también están luchando para ver si es posible evitarlo porque al final el primero, el que manda en estos asuntos, y bueno, van pasando los titulares y nos lo vamos perdiendo, pero creo que esto es interesante, el que manda al final en un tema de un proyecto de estos es el primero el ayuntamiento de la zona, ¿vale? O sea, esto iba a hacerse en Arico, pues bueno, o en Granadilla, entonces el ayuntamiento perdiente es el que primero decide y toma la decisión, ¿no? Porque decide sobre su municipio, sobre sus terrenos y ya luego esto se va elevando, ¿vale? Cabildo, gobierno y va subiendo de escalafón hasta que alguien, pues se pronuncie y dice, hey, yo que soy el que más manda aquí, decido que esto no se hace o doy el visto bueno y digo que sí, que esto aquí no tiene ningún problema, ¿no? Y entonces, pues bueno, las cosas son así. Presentación del proyecto Iguana en Santa Cruz de Tenerife. Vemos por aquí también el carril cero, pues era la presentación y puesta en marcha de ese carril en la playa de Las Teresitas. También veíamos ayer las mochilas sensitivas para la gente que era ciega y sorda. Veíamos también la cuarta reunión del alcalde de Santa Cruz de Tenerife con los vecinos Anaga en relación al puente. Vemos por aquí a un agricultor y vemos el Benjamín de la Asada. Vemos aquí la policía cierra el carril cero de Las Teresitas durante unas horas tras su apertura, o sea, fue abrirlo y tener que cerrarlo durante un tiempo determinado. San Andrés advierte del caos en el tráfico cuando comience el curso, en plan dándole a premio al alcalde para que agilice los trámites de ese puente. 240 asociaciones optan a 1.500 euros anuales para facilitar su actividad social y Bermúdez insta al Estado a suspender la subasta del semáforo de Igueste de San Andrés. Un edificio ahí que tuvo mucha importancia, pues sobre todo alertando y haciendo de faro a los barcos porque pasaban cerca de la zona. Y ahora mismo se subastaba por 22.600 euros, creo, o sea, se subastaba, salía a subasta. Ahora estos se hacen sobre cerrado, cada uno entrega, pues pone la cantidad que quiere y pues en teoría la mayor cantidad es la que se lo lleva, ¿vale? La Laguna empieza a pagar las ayudas a entidades ciudadanas de 2018. La mochila para sentir, vía libre al proyecto de canalización del barranco de la carnicería y la calle alcalde Alonso Suárez que iba a ser peatonal. También vemos por aquí la brotava sostenible, lucha contra el cambio climático. El festival de teatro clásico de cara al chico ofrece el primer certamen clásico en corto. Y La Gomera llevará a cabo el 21 de agosto la segunda edición de su travesía a nado. Ya viene el verano, buen tiempo, mucha oferta también deportiva. Peligro el patinete por la acera. Y ahora pasamos a las noticias más vistas como que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el certificado COVID para entrar en los bares en Canarias, con lo cual pues ya no hay que presentar nada tampoco en gimnasios. Un positivo en COVID miente a sus amigos para ir a una fiesta que causa un brote con ocho contagios en Tenerife. Menudo amigo este, ¿sabes? Que te dice que no tiene nada y acaba contagiando a ocho en la fiesta. ¡Ay, qué joder! Hay cada gente por el mundo. Y bueno, familia, pues eso es todo. Por hoy tenemos un día bastante bueno en cuanto a temperaturas. Son muy altas, superiores a 25 grados, con lo cual un bañito en la playa viene muy bien para mañana sábado. Esperamos también muy buen tiempo, al menos en la capital y en el sur de la isla. No así en el puerto que nos marcaba que iba a estar nublado, pero temperaturas eran también sobre los 25-26 grados. Así que bueno, mucho calor que esperamos mañana con Calima, a pesar de que las estaciones no funcionaban, pero ya te lo digo yo, que va a haber Calima que se veía en el ambiente, en plan mago, ¿no? Y bueno, familia, lo dicho, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!